La Colmenita Corazón Gigante de Manzanillo celebró su primer aniversario en el teatro principal de esta ciudad con la realización de un espectáculo musical variado. Imágenes de los momentos fundacionales con los creadores del proyecto fueron vistas por los presentes al comienzo de la actividad e inmediatamente un grupo de abejitas rodearon llenas de alegría el auditorio, esta vez con los padres vestidos de los personajes de cuentos infantiles. La Colmenita Corazón Gigante logra así en solo un año la cohesión, precisión de los lenguajes para niños, la enseñanza de valores nacionales y universales y un vestuario muy acorde gracias al excelente trabajo tanto de los instructores de arte de la Brigada José Martí como de los padres y autoridades educativas del municipio que han facilitado sus distintas presentaciones en el país. La correcta utilización de recursos del teatro y la música son otros de los pilares de la Colmenita que pudimos observar en estos días con un enfoque hacia la cultura del siglo XIX en Cuba atravesando el periodo republicano para luego ir directo hacia los géneros populares y la influencia hispano-africana. Las máximas autoridades del partido, el gobierno, educación y representantes de las organizaciones políticas y de masas presidieron la actividad y entregaron reconocimientos a Jordan Polo Guisado, director de Educación, a Jacqueline Bellis, directora de la Colmenita y a su equipo de trabajo de instructores de arte. Quiero agradecerles en este momento, primeramente, a todos los padres que siempre han estado con nosotros ahí, dando siempre un paso al frente. Quiero agradecer a todos los organismos que siempre nos han dejado ese apoyo. No tengo palabras con que expresarles el agradecimiento. Quiero agradecerles a todo el colectivo de aquí del Teatro Manzanillo que han tenido la paciencia para estar con nosotros durante todos estos días. Primero con el homenaje a nuestro maestro Pachi Narango y ahora a ustedes los educadores. Quiero agradecerles en especial a estos niños que dedican todo su empeño y toda su fuerza día tras día para venir a un ensayo y dar lo mejor de sí y ya lo ven en las presentaciones. Un aplauso para ellos. Y quiero agradecerles de corazón, en las buenas, en las malas, en todo momento, a este colectivo de instructores que se merecen un fuerte aplauso. Con la interpretación del tema Somos el Mundo y Otros, a cargo del cantante Ariel Alberto, cerró la actividad del primer año de la colmena Corazón Gigante en Manzanillo. José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.